Yo soy vida cuando comparto mis flores que vendo y la gente sale feliz. Yo soy vida cuando me mantengo activo y estoy en movimiento. Yo soy vida cuando tomo fotos y disfruto de los colores. Yo soy vida cuando estoy aliviado para compartir con mis amigos y con todas las personas. Yo soy vida cuando hago deporte. Yo soy vida cuando llego a la universidad y comparto buena música con mis compañeros. Yo soy vida cuando ingreso a nuevos mundos a través de la lectura. Yo soy vida cuando paso tiempo con mi familia y mis amigos. Yo soy vida cuando cumplo mis sueños. Yo soy vida cuando me aprendo un truco nuevo en el skate. Yo soy vida cuando interactúo con mi sobrino, comparto tiempo con él y lo hago sonreír. Esto es vida.